Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez es para enseñaros un glitch bastante interesante Que nos permite con un arco Y unas flechitas atravesar paneles De cristal y barras de hierro Estos nuevos materiales que tenemos en la versión 1.8.2. ¿Para qué nos puede servir esto? Pues muy fácil chicos, simplemente para poder Atravesar estos materiales y poder por ejemplo Defender nuestras casas de enemigos A través de ellos sin ningún tipo de peligro Ni riesgo, ni nada por el estilo a morirnos Así que bueno, vamos a verlo Porque es bastante sencillo de hacer Lo único que necesitamos Si tenemos paneles de cristal Lo único que necesitamos es poner un panel adicional Atravesado, ahí como veis Y lo que vamos a hacer es Acercarnos con el arco Al panel en el que hemos puesto ese nuevo material Y buscar la zona por donde podemos Atravesar, como veis simplemente Poniéndonos a la altura de ese panel Atravesado, podremos disparar Las flechas atraviesan La mayoría de ellas, vale Ahora el resto de paneles Que tenemos en esta zona Se quedan bugueados De la manera que vais a ver Cuando nos acercamos El centro del panel se marca Es decir, el perfil oscuro Que nos permite seleccionar Ese cristal Se queda oscuro, como veis ahí Entonces, todos los paneles Están glitcheados Y disparamos a la zona Centro de ese cristal, vale Esto funcionaría Con todos los cristales Como veis Siempre que disparemos A esa zona del centro Si os fijáis bien Se verá el perfil negro seleccionado De los paneles de cristal Esto nos permitirá Siempre atravesar con flechas Estos paneles Si quitamos el panel atravesado El glitch dejará de funcionar Así que bueno Simplemente cuando lo vayamos a utilizar Podemos poner Ese panel atravesado O simplemente Dejarlo puesto, vale En las barras de hierro Funciona exactamente igual Así que simplemente Pondremos unas barras de hierro Atravesadas con las otras Iremos a esta zona Hasta que podamos Buscar el hueco Por donde atraviesan las flechas Como veis aquí Y el resto Quedarán bugueadas De la misma manera Dispararemos a la zona centro Y nos permitirá Atravesar esas zonas La verdad que es un glitch Bastante interesante Y como veis Muy sencillo de utilizar Es una forma de repeler enemigos Con bastante seguridad Sin miedo a poder morir O perder vuestros objetos Chicos Así que os recomiendo Que lo aprovechéis Mientras lo tengamos Espero simplemente Que este vídeo os haya gustado Like si os gustó Sub para más vídeos Y nada Espero que pronto Nos veamos en nuevos vídeos Con esto me voy a ir despidiendo Un saludito Y hasta luego